¿Cómo se puede transformar en un proyecto? ¿Cómo se puede transformar en un organismo de estar hablando en una oficina? Que se conozcan los lugares y eso es para nosotros importantísimo. Bien, ¿de qué han dialogado en la reunión que han mantenido todas las partes? Veamos varios actores reunidos. En realidad, sí, en la primera reunión se dio un poco de hablar específicamente de acá del SAMCO y del proyecto a mediano plazo que uno viene pensando y viene programando. Fundamentalmente un par de temas, como es la red de salud acá en la región. Hablamos, por supuesto, de la atención al PAMI, hablamos de muchas cuestiones puntuales a resolver y estuvo bueno porque por ahí nos abrieron un poco un panorama de caminos posibles para ir resolviendo esas cosas que a lo mejor uno desde acá no los puede ver, pero desde una visión más macro se ve distinto. ¿En qué se pudo avanzar? ¿Qué respuestas tuvieron con respecto al PAMI? Mirá, en función de eso, por ahora no, en realidad está hablado, pero yo creo que tenemos prontamente algún avance en relación a eso. Tenemos que hacer un par de gestiones, por eso digo, no me quiero apurar, pero yo creo que ahí se despejaron unos lindos caminos para empezar a darle una solución a ese tema. Bien. ¿Qué es la atención a todos los abuelos y también la posible internación de los casos que no sean graves? Fundamentalmente en ese tema nosotros lo que queremos resolver es la posible internación, por supuesto dentro de la complejidad de nuestro sector, no vamos a inventar nada en ese sentido, pero sí poder resolver las cosas que se pueden resolver acá. Eso es lo fundamental hoy para nosotros en relación a los abuelos, para que no haya viajes que son innecesarios hoy. ¿Y algún otro tema puntual? Fundamentalmente hablamos, en función de eso se habló de muchas cosas, de la ampliación de algunos medicamentos, contamos nosotros un poco los proyectos que venimos realizando y los que tenemos ganas de hacer, ordenar un poco la cuestión del personal y bueno, pero eso a un poquito más largo plazo también. Doctor Capoxa, y mostrándole las nuevas instalaciones que han logrado remodelar con la ayuda del personal, sala de pediatría, el nuevo lugar para Farmaz. Claro, sí, más que nuevas, refuncionalizadas, digamos, nosotros pudimos, en relación a cómo venía funcionando y a la accesibilidad de la gente y de las personas que trabajan, vimos alguna necesidad de, en principio, remodelar farmacia, darle un lugar más cómodo, y como habíamos empezado ya hace un tiempo con la habitación de pediatría, nos parecía que estaba bueno, porque por los resultados y por la respuesta que tuvo los chicos que pasaron por ahí, nos parecía que era una buena idea dar un sector más integral con consultorio, con la parte de vacunación, porque, ya te digo, fue buena respuesta de los chicos, de los familiares, que se sentían un poco más acogidos en un lugar que nunca es lindo, eso está claro. Así que han pintado y han hermoseado tanto vacunación, consultorio y la sala de pediatría. Exactamente, y eso es un 99,9% con compañeros de acá del Sanco, y eso también tiene un precio, un valor aparte, porque se comprometieron, porque todos los que pudieron y se dieron mano y se animaron también, estuvieron pintando y yo creo que, por un lado está el ofrecimiento a la población y por el otro lado la responsabilidad y compromiso de los compañeros que se suman a estas cosas que a veces no es común.